¿Qué tal amigos de En Estado Inconveniente? Estamos aquí con Paola Espino, ella es directora de Relaciones Públicas de este Museo de la Acuarela aquí en Coyoacán, en este bonito lugar del sur de la Ciudad de México. Muchas gracias por recibirnos, Paola, y por prestarnos los jardines para hacer una entrevista para En Estado Inconveniente. Muchas gracias. Pero aprovechando, me gustaría que nos platicaras un poquito de este museo, que es una maravilla. Platícanos, ¿cuántos años cumple el museo? Pues fíjate que estamos muy contentos porque estamos celebrando el 50 aniversario de la Fundación del Museo. Es definitivamente un año de festejos, de celebrar, de compartir, entonces nos da mucho gusto. ¿Y de qué manera lo van a festejar? Pues hemos enmarcado todas las exposiciones de este año en esta celebración. Hemos tenido exposiciones nacionales, internacionales, intercambio con otros países y vamos a cerrar el año con dos exposiciones especiales. Una, es un concurso de pintura profesional, el más importante de México. Y vamos a terminar con una exposición especial donde contamos 50 años de la historia del museo, pero también de la historia de la cultura, del arte y de México en los últimos 50 años. Fíjate que, yo no sé, te voy a ser muy honesto, no sé mucho de pintura y menos de acuarela, me gusta el impresionismo, pero por ejemplo la acuarela, ¿quiénes serían como los grandes maestros, los grandes artistas, aunque ya no existan, es decir, que a nivel mundial? Hay muchos artistas y también depende un poco del país y del estilo. Nosotros hoy por hoy en la acuarela contemporánea, vemos que los artistas mexicanos están haciendo un gran papel y en los concursos internacionales. ¿Qué país sería como el parteaguas? Hablo de la acuarela. De la acuarela, yo creo que China. Al final ellos tienen toda la historia de la pintura, del papel, entonces de los más sobresalientes sí, yo pensaría que está por allá, en Asia. A ver, para darnos una vuelta me gustaría que me platicaras de esto que es una verdad maravilla. ¿Este de quién es? Este es un mural, el autor es el maestro Alfredo Guatirrojo, fundador de este museo, y él fue un gran amante del arte, de la cultura mexicana, y con apoyo del doctor Miguel León Portilla, quien también firma este mural, recaba varios elementos de las culturas prehispánicas para plasmar una combinación entre el hombre y la acuarela, es el título de este mural, y como verás, pues tiene el elemento más importante, que es el agua, y sobre todo en este museo, que a través de ella se hace arte, se hace pinturas, entonces está toda la combinación. ¿Para allá o para acá? ¿Primero para allá? Porque allá vi uno que se me hizo una verdad maravilla, yo soy amante de los payasos, me gustan mucho, por ejemplo. Pero a ver, de este lado vamos a pasar, y que nos platiques un poquitín aquí, ¿qué más podemos observar? La gente que quiera venir a este lugar. Es en la calle de Salvador Novo, llega hasta Francisco Sosa, en Coyoacán, y a la derecha, en Francisco, perdón, en Salvador Novo. Número 78. Número 88. A ver, vamos a pasar de este lado, para que me platiquen. Mira, aparte, esto es una casa seguramente de alguien, no sé, era una casa, ¿no? Porque veo unos jardines preciosos. Vean nada más, esto. Bueno, ahorita salimos. A ver, platícanos aquí, ¿qué es la biblioteca? ¿Qué podemos observar? La biblioteca, el Museo de la Acuarela se originó en el 67 en la colonia Roma, pero justamente en los sismos del 85, el edificio estuvo dañado y no pudo continuar su historia ahí. Gracias a la gestión del maestro Guatirrojo, consigue este espacio, este convenio, para tener este lugar en Coyoacán. Entonces, desde el 87, abre sus puertas en Coyoacán. Ok, y aquí vemos una cantidad de libros, dice, por favor, no tocar los libros. ¿Por qué no se pueden tocar? ¿Son libros de qué? Son principalmente libros de arte y de historia. Estamos trabajando para que puedan ser de consulta. Sabemos que hay mucha gente que va a estar interesada en el observo documental de este museo. Pero bueno, tenemos que tener todo bajo control, con condiciones de seguridad, de conservación. Oye, a ver, Paola, ¿verdad? Paola. Veo aquí un cuarto que veo como, ¿se puede pasar? Sí, claro, bienvenido. A ver, Paola, pero explícame, ¿qué es aquí? Estos dos espacios los utilizó el maestro de una manera más personal. Este fue su estudio. ¿Sí me ayudan a prender la luz ahí? A ver, préndele la luz. Este fue su estudio. Tenemos algunas fotografías, algunas obras inconclusas del maestro. Y esa fotografía a ti te va a interesar, Fabián. Mira, chécate esto, por favor. Precisamente aquí está con el expresidente de México, con Miguel de la Madrid, hurtado. Y fue en esta zona. De hecho, él en su casa, que todavía, cuando entró a Los Pinos, vivía aquí. Cuando salió de Los Pinos, seguía viviendo aquí con su familia. Aquí en Francisco Sosa. Aquí está don Miguel. Cuando el museo se traslada a Coyoacán, el presidente Miguel de la Madrid hizo el primer recorrido, junto con el maestro Guatirrojo, en las nuevas instalaciones del Museo Nacional del Acuarela. Y de este lado, que estamos viendo una acuarela preciosa, pero a ver, platicanos un poquito de esta. Inconclusa. Es lo que te iba a decir, inconclusa, como que no terminó. ¿Por qué? Es obra también del maestro Guatirrojo. Él dejó muchas obras sin terminar, porque además de ser pintor, era promotor y era docente. Entonces, muchas de sus obras eran ejercicios, o los hacían clase, o los hacían demostración, y se quedaron sin terminar. Nosotros los rescatamos y para nosotros, bueno, ya son obras de arte, aunque no hayan estado... ¿A los cuantos años murió? 85. 85 años. Hace 14 años. Vean nada más. Y las obras de la biblioteca son obras internacionales, gracias, que los artistas de otros países han dejado en el museo como legado, como donativo, y como muestra de estos intercambios sólidos y fraternos que tenemos con otros países para recibir obra de otros países, pero para también compartir el talento de los mexicanos en otros países. A ver, te voy a hacer una pregunta que, perdón, ahora sí que es mi ignorancia, pero, por ejemplo, algún coleccionista de pintura, la acuarela, las obras, ¿son caras? Comparada con otra técnica, no suelen ser caras, pero de repente hay algunos artistas o algunas colecciones que despuntan el precio, pero es algo que... ¿Qué mejor te gusta a ti, a ti lo personal, de acuarela? Es una pregunta comprometedora, porque trabajamos con muchísimas... Bueno, bueno, dime dos para que no quedes con decir, no que digas, este para mí es el mejor, no, no el mejor, que a ti te guste. Vamos, te enseño las obras que me gustan. Vamos a ver. Es que esta zona de Coyoacán es una joya. Yo siempre he dicho que para mí la mejor zona de la Ciudad de México para vivir es Coyoacán. A mí es lo que más me gusta, por lo menos, ¿no? Mira qué belleza de obras hay aquí. Esta colección, al igual que la que vimos en la biblioteca, es obra internacional. Ha sido donada al museo, entonces te voy a enseñar algunos de mis favoritos. ¿Quién es el siguiente? Tenía como tus obras. Requena es uno. ¿De dónde es? España. Tenemos varias obras de él aquí en el museo. Él ha donado en repetidas ocasiones. Tenemos por ahí un par de obras de él. Y este es mi favorita. ¿Este cuál es de quién es también? Ella es polaca. Sin embargo, en esta obra apreciamos una de las maravillas de la Corea. Resulta que al trabajarse con agua, el color blanco no existe, porque sería transparente. Entonces, su manejo de las luces, lo que hace es no pintar. Es el blanco original del papel. Entonces, es una maravilla. Y empieza a pintar de acá. Exacto. Entonces, a mí me parece brillante cómo los artistas hacen una pintura pensando en lo que no van a pintar, en cómo manejan la transparencia, la luz, las sombras. Sí, por supuesto. Es como cuando Cuarón le ganó el premio. Fíjate, le ganó el Oscar a Fosso Cuarón. Antes de Alejandro González y Señorito, que fueron dos seguidos. Antes fue Cuarón. Con esta película de esta mujer, ¿cómo se llama? Muy conocida. No me acuerdo cómo se llama la protagonista de la película. Pero la del espacio, todo ese rollo. Y todo se filmaba, imagínate lo difícil, filmar sobre croma. Y luego picaban el croma para hacerlo en el espacio. Es más o menos, digo, a lo mejor. Es un poco así. Al final, el cuidado que tiene cada artista es admirable. Y por eso hay un museo de la acuarela. Y también por eso hay asociaciones de acuarelistas en el mundo. Oye, ¿Corsas o Corsas? ¿Corsas? ¿Sabes quién es? ¿Ven la acuarela también, no? ¿Francisco? Porque yo tengo uno en mi casa. Te iba a decir si es caro o si no para venderlo. Lo vemos. Oye, si alguien, por ejemplo, quiere una de estas obras, ¿la puede conseguir? ¿La puede comprar? La colección del museo se ha ido armando. Entonces, esta obra no está a la venta. Sin embargo, el museo tiene otros servicios como tasación, evaluación, conservación de obra. Tanto del museo como de externos. Entonces, si tienes una acuarela que consideras valiosa, tráetela y te hacemos una evaluación. No, pero si alguien llega y dice, me encanta este o este, ¿es imposible? Estos no, pero sí tenemos una colección que se pueden adquirir. Sí, por supuesto. En el museo, las exposiciones temporales cambian más o menos una vez al mes. Entonces, la rotación de obra es muy amplia. Mira, mira, aquí te veo, por ejemplo, este, está padre también. ¿Tú pintas, burro? No, no pinto, pero sabes que me gusta, pero sí me gusta, por ejemplo, en la fotografía me gustan mucho los rostros. Las fotografías de... Retratos. Mira, me encantan los dos rostros. Pero vemos, vean gente, hay cosas tan interesantes, están padres. En el museo justo, como queremos promover el arte, la cultura y sabemos que todos en algún momento hemos tenido contacto con la acuarela. Es una técnica accesible. Sí. Desde la escuela a la que nos... Más sencilla, tal vez. Digo, tiene... No, 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 pero esta parte que te conté. No, 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 pero hablo en la parte de si eres niño, empiezas a... Ah, sí. Es más sencillo que el olio o muchas cosas. Claro, que no tienes que inventar resolventes y otras cosas. Ah, ¿no? Y, pues, justo promoverse en talla clases, talleres, cursos. ¿Aquí hay todo eso? Todo eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero meter a mis hijas aquí a pintar, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Mire, estos colores a mí me llaman mucho la atención los colores, por ejemplo, ve esa maravilla. Ese es el nombre de Estados Unidos, el manejo tan sólido de los colores es de llamarse la atención. No es tan transparente como otras... Sí, menele, que es el lado derecho, son más suaves, ¿no? Exacto. En fin, pues, muchas gracias de verdad por permitirnos pasar a conocer aquí y por prestarnos para hacer unas entrevistas para el programa de Inestadio, conveniente de plataformas de YouTube, todo esto. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Ustedes, con mucho gusto. Gracias.